Bueno, la verdad que es una temporada muy exitosa, al igual que la temporada anterior, donde año tras año vamos aumentando el número de matrículas, positivo en cuanto a nuestras salidas, que son nuestras actividades especiales, como es el campamento, donde este año pudimos llevar un número mayor de niños a la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, siempre con el apoyo de las diferentes áreas de la universidad, como es salud, deportes, el área del comedor. Y bueno, la verdad que todos los objetivos se han cumplido de nuestro proyecto pedagógico y contento porque los padres también nos felicitan por todas las actividades realizadas a lo largo de la temporada. Este año, ¿cuántos niños estuvieron participando en total en la colonia de vacaciones? Bueno, este año participaron en diciembre, tuvimos una matrícula de aproximadamente 250 niños, después por cuestiones de recesos de la universidad y por recambio vacacional, aproximadamente bajó a 190 niños. Y bueno, en el mes de febrero, cuando nuevamente retomamos la actividad universitaria, manejamos un número de 210 niños. ¿Y cuál es la respuesta que reciben por parte de los niños y de los padres que confían en esta colonia? Y la verdad, una respuesta muy positiva, con mucha alegría. Bueno, los niños, desde el hecho de poder brindarles diferentes actividades, ya que estamos trabajando con diferentes ejes, como es la natación, deporte, actividades estético-expresivas. Los chicos, la verdad que nos responden con mucha alegría. Les gusta venir el día a día, ya que se divierten. Y bueno, cuando los padres ven eso, los padres no tienen ninguna duda en seguir apostando a lo que es la escuela de vacaciones de la universidad.